Hoy día nosotros tenemos una movilización popular para que el pueblo se exprese como puedas, en el sentido de que contra la energía eléctrica, más de 18 horas diario, por arreglo de calles y caminos, aquí en Moca, para que se regularice el problema de la energía eléctrica de las 24 horas en La Flore, Barrio Calán, entre otros varios. Además, para que se haga justicia popular contra los corruptos, para que se juzgue popularmente al presidente, como un sector viene diciendo, se le va a hacer un juicio popular, para que sea eso verdad, para que se lleve a la práctica. Además, nosotros contra la explotación de las minas Miranda y otras reivindicaciones de barrios y campos, es que el día de hoy nosotros estamos llamando al pueblo para que se exprese como pueda, sea con cabello vacío, marcha, vigilia, paro, escalonado en distintos barrios y campos, como la gente entienda, para que se exprese. No, nadie, cada uno de nosotros ponemos porque cada grupo hace su actividad. A nosotros, por lo menos, los que estamos apoyando a ese grupo, el FARC, el bloque de organizaciones populares, los peregrinos de Moca, el grupo juvenil, a Melo Silva, el MPD, no nos da nada, por lo menos, a nosotros no nos da nada, el grupo de ripita. Pues eso es un cliché de lo que no quiere que se haga nada, un cliché de lo que dicen que a nosotros se nos da, porque lo que dicen es porque tienen botella y están vendidos al gobierno. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.